Cuando entra la época lluviosa, el cabello se vuelve opaco y quebradizo porque pierde mucha humedad. Los capilares se contraen, entonces no llega tanta sangre al cuero cabelludo y perdemos muchos nutrientes. Por la misma falta de humedad, podemos decir de alguna manera que el mismo cabello se da cuenta, entonces él se esponja buscando humedad en el ambiente y es lo que conocemos comúnmente como frizz. Hoy le brindaremos tres consejos básicos para cuidar su cabello durante la época lluviosa. El primero es incrementar la hidratación. Deberíamos cambiar el champú por un champú que sea más nutritivo, más hidratante, para así darle al cabello lo que necesita en esta época en particular. Incluya en su rutina de cuidado un serum con base de aceite. Ya sea aceite de argán, que es el más rico y el más fuerte para el cabello, utilizarlo siempre todos los días para protegerlo mucho del frizz y la deshidratación. Utilizar spray anti-freeze. Un producto que me dé esa humedad antes de salir a la calle, entonces cuando te estás alistando, ya cuando vas a salir o antes de secarlo, aplicarlo para darle esa hidratación antes de salir al ambiente. Seque el cabello completamente antes de salir, pues el cabello mojado tiende a romperse con mayor facilidad. Aplicar tratamientos profesionales. Algo muy importante es que además del tratamiento que te realices en casa, vayas al salón por menos una vez al mes a hacerte algo más profesional y más fuerte para que el cabello reciba los hidratantes necesarios. Su estilista podrá recomendarle tratamientos específicos para rellenar la hebra, reparar, nutrir o aportar proteínas. Siga estos consejos y luzca su cabello más lindo que nunca en esta época lluviosa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.